Mi nombre es Haslin, tengo 25 años y soy un exmodelo de cierta fama. Me casé con Colt, un odontólogo, en lo que muchos describirían como una boda de ensueño. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Colt empezara a desviar su mirada, y eventualmente dejó embarazada a su amante. Con una sonrisa burlona, me informó que enviaría tres camiones llenos de sus pertenencias a nuestro nuevo hogar, donde viviría con Saina embarazada. —¿Viviré allí con ellas? Tú puedes irte a dormir a las calles —dijo. —Por el momento, solo puede decir eso, pero está lejos de imaginar lo que está sucediendo con ese condominio. —Sí, estoy a punto de descubrir una verdad impactante para Colt y Saina. Colt quedó atónito con la noticia, y bien merecido lo tenía. Pero, veamos cómo llegamos a este punto, comenzando por nuestro primer encuentro. —Podría tener un poco de vino espumoso, pedí, y me pasaron una copa de vino en una bandeja. —Espera, ¿eres Haslin, la modelo? —Te he visto en revistas. —Guau, también haces este tipo de trabajo. —No se puede vivir solo del modelaje —comentó él. —¿Y qué tal si te facilito vivir sin necesidad de otro empleo? —agregó. —Tres meses después de esa conversación, Colt y yo nos casamos. Fue una boda tan precipitada que todos a nuestro alrededor quedaron en shock y confusión. Fue un matrimonio que ocurrió sin esperar un embarazo. —Deberías dejar el espectáculo. —No quiero que otros hombres codicien tus fotos —me dijo. —¿Es eso celos? —No, bueno, sí, supongo —admitió sonrojado. —Tuvimos conversaciones tan románticas en nuestros primeros días de casados. Me retiré del espectáculo como Colt quería. Colt trabajaba como odontólogo en una clínica que había estado en su familia desde la época de su abuelo. Ganaba mucho más que la mayoría de los hombres de su edad. —¿Está bien comer fuera todos los días? —Bueno, no eres la mejor cocinera, Hassling. —Trabajar duro no siempre significa sabroso. —Es mucho más eficiente comer delicioso fuera —decía. —Pero también discutíamos sobre ahorrar para nuestro hogar soñado. Sí, un condominio de alta gama es un símbolo de riqueza. Quiero vivir allí contigo, Hassling. Si las cosas se ponen difíciles, siempre podríamos vender el auto deportivo —reflexionaba. A veces me preguntaba si estaba bien vivir tan lujosamente. —No te preocupes, confío en poder hacerte feliz —solía decir Colt con líneas cursis. Pero sus coqueteos se volvieron cada vez más extravagantes. Braxton, el hermano de Colt y el jefe de la clínica, siempre estaba de mi lado, aunque eso no era la única razón por la que a menudo confiaba en él. Aún me sorprende que Colt se haya enamorado perdidamente de ti, Hassling, y te haya casado tan rápidamente. Debe significar mucho para él para tomar una decisión así. Pero eso no significa que deba jugar así —expresaba. Vivía una buena vida, así que no quería quejarme demasiado, pero él era más un playboy de lo que pensaba. ¿Por qué elegiría casarse si, estando soltero, podría jugar todo lo que quisiera? —Colt parece la persona menos adecuada para el matrimonio. —¿Te arrepientes de casarte con Colt? —preguntaba. —Ya casi tiene treinta, es hora de que se asiente y comience su propia familia. —Oh, pero aquí estoy yo, a los treinta y tres y a un soltero, hablando de esto. Me dejé llevar por la asertividad de Colt y antes de darme cuenta, estábamos casados. Por supuesto, tenía sentimientos por él. Braxton siempre escuchaba pacientemente mis quejas unilaterales. Se convirtió en un verdadero hermano para mí. —Oh, Zaina, ¿qué pasa de repente? —Me alegra que no me hayas bloqueado. —Felicidades por tu matrimonio. Me gustaría llevar un regalo y visitar tu hogar. —No te preocupes por eso —le respondí. —Zaina y yo éramos colegas de la misma agencia, pero nunca fuimos especialmente cercanas. —Estuve en esa fiesta, ¿sabes? —¿De qué fiesta hablas? —inquirió. —Tal vez yo podría haber sido la que se casara con él. No tenía idea de lo que intentaba decir. —Me gustaría conocer al hombre que Haslin eligió. —Por favor, déjame visitar. Así, Zaina se presentó descaradamente en nuestra casa. —Tu lugar es tan bonito, espacioso, bien iluminado y soleado. Mi padre nos lo regaló, pero se siente un poco estrecho para una familia. Quiero al menos dos hijos y este lugar simplemente no es suficiente para eso. Le dije. —Vaya, pero parece que tiene tres habitaciones y una sala, ¿no? Eso me parece suficiente —comentó ella. —Estamos planeando comprar una unidad en los pisos superiores de un condominio de alta gama pronto. Zaina, también deberías venir allí. Es mucho más espacioso y abierto. Puedes ver las luces de la ciudad perfectamente desde las ventanas. Planeamos importar todos los muebles del extranjero. Increíble, ustedes los doctores realmente saben cómo vivir. Estoy tan celosa de ti, Haslin. Quiero escuchar todo sobre tu vida amorosa hoy. Viendo a Zaina sonreír a Colt, me dio escalofríos. Ella tenía esa mirada en sus ojos, como si no fuera a soltar a su presa. —No estoy segura de que sea de tu gusto, pero dije mientras servía té y dulces. —Esto lo hiciste tú, Haslin, preguntó de inmediato, sabiendo muy bien que no sé cocinar y mucho menos hornear. Colt dice que no tengo por qué cocinar. Esta mermelada es una edición limitada hecha por un famoso pastelero. —¿Qué tal? —Por favor, no me trates como si fuera alguien especial. —Somos amigas, ¿no? —Quiero escuchar sobre tus días como modelo, Haslin. —¿Realmente puedo hablar de eso? ¿Tuviste que involucrarte con gente importante para conseguir trabajos? Colt de repente se interesó mucho en un tema riesgoso. Algunas chicas hacen eso, pero no es tan simple conseguir trabajos. Es difícil predecir lo que te hará popular. Haslin fue una de las más exitosas en nuestra agencia. Después de todo, yo sabía de ella. —No sabías de mí, ¿verdad? —dijo Zaina. —Lo siento por eso. —Está bien, siempre y cuando me conozcas ahora. ¿Puedes presentarme a algunos de tus amigos? —Algo como una reunión sería bueno. Como modelo no tan exitosa, no tengo muchas oportunidades de conocer gente. Si son amigos de Colt, deben ser buenas personas. Por favor. —Si llevo a Zaina a una reunión, todos estarán detrás de ella, pensé. Parecía que este era el plan de Zaina todo el tiempo. Al ver mi matrimonio tipo cenicienta, quería aprovecharse de mi éxito. Al final, Zaina y Colt intercambiaron información de contacto, aparentemente concluyendo su misión por el día. Me di cuenta después de ver las redes sociales de Zaina. Recientemente había adquirido un novio, o eso me informó por correo electrónico. Aún no había oído hablar de la implicación de Colt. Ahí estaba, el reloj de lujo de Colt en sus publicaciones en redes sociales. También había fotos tomadas desde el asiento del pasajero de un auto, claramente el auto de Colt. Así que lo está presumiendo, ¿eh? Es bastante descarado. Seguramente la descubrirán de inmediato. A Coop le gustan los artículos únicos de edición limitada, así que probablemente tiene cosas que nadie más tiene. De todos modos, siento que hayas tenido que venir hasta aquí, le dije. No, no es ninguna molestia. Solo toma treinta minutos llegar aquí, pero es mejor reunirnos en mi lugar para mantenerlo oculto de Colt. Estaba en el lugar de Braxton, arriba. Había investigado sobre Colt y Zaina. Luego, Braxton dijo que se encargaría de eso, después de haber consultado a una firma de investigación conocida. Y ahora tenía los resultados. Ella te está subestimando, Hasling. O tal vez lo está haciendo a propósito, comentó. Probablemente a propósito, respondí. Hiciste algo para que te guardara rencor, preguntó. Para nada. No éramos tan cercanas al principio. Probablemente está envidiosa de que me casé con Colt. Ninguna de nosotras éramos modelos de alta venta, y probablemente esté amargada de que yo terminé en una mejor situación, reflexioné. Zaina también trabajaba como acompañante en la fiesta donde Colt y yo nos conocimos. Ella piensa que si hubiera estado más cerca de Colt primero, él podría haberla elegido a ella. No se trata realmente de eso. Por las fotos que he visto, Zaina ni siquiera es el tipo de Colt. No sería elegida como esposa, solo como amante a lo sumo. Pero Colt es ajeno a todo eso, a pesar de la evidente desesperación de Zaina, expliqué. ¿Qué? ¿Qué encontraron en la investigación? Pregunté. Braxton colocó varias fotos sobre la mesa, imágenes de ellos entrando y saliendo de un hotel. Parecen estar físicamente involucrados. Es duro saberlo, dijo. Hay más evidencia concluyente. ¿Sabes si grabaron a Colt y Zaina? De verdad, Haslyn es tan despistada. Colt y yo nos vemos tan seguido y hacemos cosas que no deberíamos. Y ella no se da cuenta de nada, se escuchó en la grabación. Bueno, nadie esperaría que alguien se escape del trabajo para ir a un motel a plena luz del día. ¿Pero qué excusa le das a tu hermano para escaparte? No programo citas una hora antes y después de mi descanso. Mi hermano no maneja mi citas y siempre y cuando no incomode a los pacientes, él no dice nada. Es bueno que esté libre, incluso si tengo trabajo. Priorizaré a Colt, pero también quiero vernos por la noche. La única excusa que se me ocurre es asistir a conferencias dentales, pero no son frecuentes y generalmente mi hermano, el dueño de la clínica, las atiende. Quiero quedarme a pasar la noche. Intentaré encontrar alguna razón, solo menciona alguna conferencia o investigación y como Mishao no sabe mucho sobre eso, ella será engañada. Quiero ir a Hawái de viaje. Quiero ver el océano. Hawái. ¿Puedo hacer un viaje tan largo? Hawái está a solo un vuelo de distancia. Hawái. Si vamos, podríamos hacerlo memorable, ¿verdad? Será genial. La voz azucarada de Saina me hizo querer vomitar. ¿Realmente Colt estaba engañado por una mujer tan obvia? En el fondo, los hombres son criaturas simples que caen por este tipo de mujer. Oye Colt, ¿puedes prestarme otros mil pesos otra vez? Te presté 600 pesos el día de ayer. ¿Qué más quieres? El lugar de Saina está prácticamente lleno de ropa. Apenas hay espacio para los dos y todavía quieres más. Quiero. Me he hecho una regla de no usar el mismo atuendo dos veces. ¿Y ya tienes tantas bolsas y accesorios de diseñador, verdad? ¿El modelaje realmente es tan lucrativo, Hustlin? Hustlin apenas tenía ahorros. Ella solía gastar mucho, principalmente ganado de ir a fiestas por honorarios de aparición. ¿Y luego qué estás insinuando? Me pregunto si debería decir esto. Colt podría estar en SOC. ¿Qué es? Deja de dar vueltas, Hustlin. Hustlin solía conseguir trabajos de forma física. Por eso fue una de las más exitosas en nuestra agencia. Incluso consiguió cuatro páginas exclusivas en una revista y realmente alejó a los demás para ser difamada de esta manera. Una cosa es querer derribar a alguien, pero esparcir mentiras es lo más bajo. Por eso me siento tan mal por Colt. Se casó con una mujer terrible. Colt es una persona tan amable, completamente engañado por Hustlin. No puedo perdonarla por hacer que Colt se sienta así. Me encontré llorando en algún momento. ¿Estás bien? Sí, eso fue un poco impactante, ¿verdad? Luego, Colt entró diciendo acerca de ese incidente del otro día, viéndome llorar y siendo consolado por Braxton. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo ustedes dos? Así es como es. Un hermano y Hustlin, convirtiéndose en hermanos de armas de esta manera. ¿De qué estás hablando? Eso es irrespetuoso, Anas, desde el principio. Probablemente, solo está celosa de que me casé con Colt. Ninguna de nosotras era una modelo de top ventas, y probablemente le amarga que yo terminara en una situación mejor. Zaina también trabajaba como acompañante en la fiesta donde Colt y yo nos conocimos. Parece que ella pensaba que, si hubiera estado más cerca de Colt primero, él podría haberla elegido a ella. Pero realmente no se trataba de eso. Desde las fotos que he visto, Zaina no es en absoluto el tipo de Colt. Nunca sería elegida como esposa, solo como amante, en el mejor de los casos. Sin embargo, Colt es obvio en este aspecto. A pesar de la desesperación evidente de Zaina, Colt no lo ve. Es sencillo y confía fácilmente en las personas. ¿Qué encontró la investigación? Pregunté. Braxton desplegó varias fotos sobre la mesa, imágenes de ellos entrando y saliendo de un hotel. Parecían estar involucrados físicamente. Braxton podría haberlo dicho casualmente, pero saber que estaban físicamente involucrados fue duro. Hay más pruebas concluyentes, continuó Braxton, verificando mi estado mental. Realmente, Meshaw es tan ingenua. Colt y yo nos vemos tan a menudo y hacemos cosas que no deberíamos. Y ella no se ha dado cuenta de nada, se escuchó en una grabación de audio. Bueno. Nadie esperaría que alguien se escabullera del trabajo para ir a un motel a plena luz del día. Pero qué excusa le das a tu hermano para escaparte, continuó Zaina en la grabación. No programo citas una hora antes ni después de mi descanso. Mi hermano no maneja mi cita así, siempre que no incomode a los pacientes. No dice nada. Es bueno estar libre, incluso si tengo trabajo, priorizaré a Colt. Pero también quiero encontrarnos por la noche. La única excusa que se me ocurre es asistir a conferencias dentales, pero esas no son frecuentes y usualmente mi hermano, el dueño de la clínica, asiste a ellas. Quiero ir de viaje a Hawái. Quiero ver el océano. Hawái, me pregunto si podemos hacer un viaje tan largo. Hawái está solo a un vuelo de distancia. Si vamos a ir, hagámoslo memorable, ¿verdad? Será genial. La voz melosa de Zaina me hizo querer vomitar. ¿Colt realmente se deja engañar por una mujer tan obvia? Al final, ¿los hombres son simplemente seres simples que caen ante esto? Oye, Colt, ¿puedes prestarme otros mil pesos? Acabas de darme seiscientos pesos ante ayer, dijo Zaina. Quiero algo más. ¿Qué más podrías querer? El lugar de Zaina está prácticamente lleno de ropa, apenas hay espacio para que ambos durmamos, y aún quieres más. Me he puesto como regla nunca usar el mismo atuendo dos veces, y ya tienes tantas bolsas de diseñador y accesorios, ¿verdad? ¿Es el modelaje realmente tan lucrativo? Hustling apenas tenía ahorros. Hustling solía gastar bastante también, principalmente ganado en fiestas por tarifas de aparición. Entonces, ¿a qué insinúas? Me pregunté si debía decirlo. Colt podría sorprenderse. ¿Qué es? Deja de dar rodeos, dijo Zaina. Hustling solía conseguir trabajos por medios físicos. Por eso era una de las más exitosas en nuestra agencia. Incluso consiguió cuatro páginas exclusivas en una revista, y eso realmente desanimó a las demás. Ser difamada de esta manera es una cosa, pero esparcir mentiras es lo más bajo. Por eso siento tanto por Colt, se casó con una mujer tan terrible. Colt es una persona tan amable, completamente engañado por Hustling. No puedo perdonarla por hacer que Colt se sienta así. En algún momento, me encontré llorando. ¿Estás bien? Preguntó Braxton. Sí, eso fue un poco impactante, ¿eh? Entonces Colt entró diciendo sobre eso el otro día. Al verme llorar y siendo consolada por Braxton, preguntó, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? Así que esto es lo que sucede. Entiendo, muy ingenioso, hermano, comentó con sarcasmo, interpretando mal la situación. ¿De qué estás hablando? Eso es irrespetuoso hacia Hustling, defendió Braxton. La defensiva de Colt solo hizo que las sospechas parecieran más fundadas. Ir y venir entre los condominios de arriba y abajo debió haber sido toda una aventura. Esta fue la primera vez que experimenté tal humillación. Colt se marchó furioso. Quizás fue por mi causa. Aún así, visitar el apartamento de Braxton, aunque fuera el hermano de mi esposo, podría llevar a malentendidos. ¿Estás bien? Yo hablaré con Colt, luego podemos enfrentarlo sobre lo que ha hecho. Hustling es la víctima aquí, aseguró Braxton. Ahora no es el momento adecuado. Esperaremos un poco más. Cuando lo hagamos, será de manera exhaustiva. Desde aquel día, Colt empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Los malentendidos sobre mi supuesta aventura con Braxton parecían haberlo llevado a adoptar una actitud de entonces haré lo que me plazca, probablemente pasando ese tiempo con Saina. Supongo que así es como estoy ahora. How I para una sesión de fotos. De repente, conseguí un trabajo para una revista semanal. Parece que mi actual novio es un amuleto de buena suerte. Una buena cosa tras otra, tanto en el trabajo como en la vida personal están yendo genial, le dije a Braxton durante una llamada telefónica. Eso es bueno para ti. Eso es todo por lo que llamaste, preguntó. Por favor, pasa un mensaje a Colt. ¿Por qué no le mandas un mensaje o lo llamas tú misma? Pregunté. Colt, estás en medio de ver pacientes, ¿verdad? Hay algo urgente que necesito decirte. Estoy embarazada, por supuesto, es tu bebé. No mientas, no hay forma de que una mujer embarazada pueda hacer una sesión de fotos. Se está comercializando como mi última sesión antes de la maternidad. Incluso hay una sesión de desnudo de maternidad planeada para cuando esté de unos ocho meses. Voy a dar a luz al heredero dental antes que Hassling. Honestamente, Hassling ya no es necesaria. Se puso demasiado cómoda con su vida acomodada después de casarse con dinero y se relajó en la automejora. Hay una razón por la que algunas personas son elegidas, ya sabes. Colgué el teléfono unilateralmente. ¿Saina está embarazada? ¿Qué significa eso? ¿Colt realmente planea casarse con Saina? Me pregunté. Saina llamó diciendo que estaba embarazada. ¿En serio? ¿Cómo puede estar feliz por el embarazo de su amante frente a su esposa? Parecía que era hora de tener una conversación seria. Siempre huyes cuando trato de discutir nuestro futuro, pero ya no podemos evitarlo. No podemos seguir así. Así que Hassling quiere divorciarse de mí rápidamente para estar con mi hermano, ¿eh? Por eso estás apurando las cosas. ¿Cuántas veces tengo que decirte? He estado consultando con Braxton sobre Colt y Saina, tratando de recopilar información. Solo estás huyendo porque no quieres enfrentarte a tu propia infidelidad. Te divorciaré. También tengo mi orgullo, Colt. Es hora de que tomes una decisión. Una semana después, llegué a casa para encontrar a Colt hablando por teléfono en voz alta. Escuché sin hacer ruido. ¿De verdad se puede comprar tan barato? Landry, dices. Es un agente inmobiliario. Vaya, eso es impresionante. ¿Cuál es tu relación con Saina? Oh, un fan de ella. Es agradable de tu parte presentar a una persona tan buena. Gracias. No sé nada sobre bienes raíces, así que es reconfortante tener a un profesional encargándose. ¿Pago inicial? Tengo 100 mil pesos listos. Decidiremos los pagos de la hipoteca después de la consulta. Sí, dentro de un rango razonable, por supuesto. Ahora que tenemos la casa, necesitaremos muebles y electrodomésticos. Estoy pensando en conseguir los muebles de Francia. ¿Saina vendrá también? Pero, ¿está bien para una mujer embarazada tomar un vuelo largo? ¿Y qué hay de Haslin? Por supuesto, me divorciaré de ella. Ahora solo puedo pensar en Saina y el bebé. Pero simplemente entregar los papeles de divorcio es aburrido. Tengo un plan. Déjamelo a mí. Cuídate, Saina. Oh, así que solo espero una llamada de Landry. Parecía que los planes de Colt para comprar un condominio de alta gama estaban avanzando. Sin importar su plan, comencé a preparar mi contraataque. Estar en mi habitación de nuevo podría causar malentendidos con Colt, ¿sabes? ¿Estás segura de que no podemos simplemente sentarnos? Necesitamos pensar en cómo hacer que el divorcio funcione a nuestro favor. Es vergonzoso divorciarse a menos de un año de casados. Decepciona a mis padres y convierte en una broma el matrimonio que todos envidiaban. Entonces, ¿es verdad que Colt está comprando un condominio de alta gama? Pregunté. Sí, unos días después de escuchar su conversación telefónica, encontré el contrato en la habitación de Colt. Pero algo no se sentía bien. Parecía demasiado barato. No estoy muy versada en estos asuntos, así que quería que Braxton lo revisara. Está bien, pero ¿estás bien mentalmente? No te exijas demasiado. Un hombre que se deja llevar por una mujer típica como Saina no vale la pena. Incluso si Colt se casa con Saina, comenzará a jugar de nuevo y terminará divorciándose otra vez. Su mujeriego es prácticamente una enfermedad. Es gracioso lo diferentes que son tú y tu hermano, Braxton. Eres serio, dedicado a tu trabajo y respetas a las mujeres. Tener el estatus de doctor y algo de dinero hace que sea demasiado fácil dejarse llevar y ser adorado. Colt simplemente está viviendo su mejor vida. Algún día se arrepentirá. Un mes pasó con cada uno de nosotros albergando nuestros propios motivos. Luego, Colt tomó medidas. Estoy enviando tres camiones llenos de cosas a nuestro nuevo lugar en el condominio de Alta Gama, donde viviré con Saina y nuestro futuro hijo. Puedes irte a vivir a las calles. Aquí viene, sí, pero, ¿qué? No puedo oírte. ¿Qué estás diciendo? ¿Ahora no quieres divorciarte? Es demasiado tarde. Voy a vivir felizmente en el condominio de Alta Gama con Saina y nuestro hijo. Ya no te necesito. Solo eras un esposa trofeo de todos modos. Tu trabajo era lucir bonita y ser mostrada sin hacer ningún trabajo doméstico. Supongo que hablé demasiado bajo, así que lo diré más fuerte ahora. El condominio de Alta Gama que compró Colt en realidad no existe. ¿Qué? ¿Estás loca? Todavía obsesionada conmigo, ¿eh? ¿Realmente revisaste el apartamento? Dijo él. Por supuesto que sí. Hice un recorrido, firmé el contrato y pagué el anticipo. ¿Celosa de mí, Saina? ¡Qué patético! El apartamento que viste, definitivamente era el que se suponía que ibas a mudarte. Era una unidad modelo. Dijeron que el apartamento real estaba en construcción, así que me mostraron uno igual. ¿Leíste el contrato detenidamente? ¡Qué molesta eres! Tengo que ir a ordenar las cajas de mudanza, así que cuelgo ahora. El agente inmobiliario Landry, que intermedió el trato, fue arrestado por fraude. Colt parecía perdido por palabras. ¿De qué hablas? Difundiendo rumores. Tengo su tarjeta de presentación y todo. Era un hombre educado y amable. Debe ser alguien más con el mismo nombre. Entonces ve al condominio ahora mismo. Los tres camiones llenos de nuestras cosas están simplemente entesentados en la calle. ¿Qué? ¿Vas a venderlos como chatarra? Eso es un montón de cosas. Colt comenzó a entrar en pánico. Sin colgar, saltó a un taxi y se dirigió hacia el supuesto nuevo condominio de alta gama. Yo ya estaba allí, esperando ver todo por mí misma. Colt, mira esto, gritaba Zaina, que ya había llegado. ¿Por qué nuestras pertenencias están aquí afuera? Colt quedó estupefacto al ver sus pertenencias alineadas a lo largo de la carretera. Colt, has sido estafado. El agente Landry conspiró con la empresa inmobiliaria para hacer tratos falsos y embolsarse los pagos iniciales y los depósitos. Estaba en las noticias justo ahora. Han estafado 20 millones de pesos. ¿Estás tan bien informada porque estás detrás de esto? Planeando venganza desde el principio, en complicidad con todos, me acusó Colt. ¿Por qué me molestaría con un esquema tan complicado y problemático? Además, fue Zaina quien presentó a Landry. Sospecha de ella antes que de mí, repliqué entonces. Colt y Zaina comenzaron a discutir. Yo tampoco sabía nada de esto. Si lo hubiera sabido, no lo habría presentado. Él era solo un fan puro mío, apoyándome. Cuando se enteró de que mi novio estaba comprando un condominio de alta gama, dijo que podía conseguirnos un trato. ¿Y qué pasa con mi un millón de pesos? He estado trabajando hasta el cansancio con el objetivo de comprar un condominio de alta gama en una ubicación privilegiada. Todo ese trabajo duro por nada. Vamos a mover las cosas de vuelta al apartamento actual. Caslin, tú también necesitas irte ahora. Demasiado mal, ya me he ido. Hice que tu padre cancelara el contrato de arrendamiento del apartamento, así que no hay apartamento. ¿Cómo se siente ver al hombre que robaste luciendo tan patético? La rápida caída del sueño de vida lujosa de Zaina. Colt es odontólogo, sabes. Todavía puede ganar mucho en el futuro. Oh, olvidé decirle algo importante a Colt de parte de Braxton. Te está despidiendo. La mala reputación de Colt con las mujeres es bien conocida en el vecindario y otros odontólogos lo necesitan, así que dudo que alguna clínica dental local lo contrate. Pero realmente no puedes dejarlo ir, ¿verdad? Después de todo, hay un bebé en camino. ¿Cómo es eso? Todo esto por algo que querías tan desesperadamente. No había necesidad de ir tras mi esposo, pero parece que siempre has competido conmigo sin razón. Para mí, solo eras una de muchas junior. Haslin simplemente tuvo suerte, no talento. Se volvió arrogante por un reportaje de cuatro páginas en una revista. Incluso sus trabajos como asistente de TV no llamaron la atención. Y justo cuando la gente pensaba que podría posar desnuda, se casó con un odontólogo, viviendo una vida cómoda y victoriosa. Pero qué frágil era todo, desmoronándose por algo tan trivial. Entonces, Zaina, ¿estás preparada para quedarte con Colt a través de todo lo que viene a continuación, sin importar qué? Por supuesto, estamos teniendo un bebé. No nos casaríamos irresponsablemente, no como alguien más. Yo fui la que Colt eligió y se casó con fuerza, a diferencia de Zaina, que lo persiguió agresivamente. Yo fui la única que lo tomó en serio. Tuviste que usar el embarazo como tu arma. Buena suerte con tu larga vida por delante, Colt y el bebé. Aliviada de haber hablado finalmente mi mente, la información sobre el agente inmobiliario Landry vino de Braxton. Se sintió como karma, una especie de justicia poética. Pero ahora que Colt estaba despedido, ¿podría la clínica seguir operando? Debe ser demasiado para Braxton solo. Decidí encontrarme con Braxton en una cafetería afuera para dispuestos en la calle, le dije a Colt. Él parecía cada vez más aturdido por la vista de sus pertenencias alineadas en la acera. Colt, has sido estafado. El agente Debes conspiró con la empresa inmobiliaria para hacer tratos falsos y quedarse con los pagos iniciales y los depósitos. Acaba de salir en las noticias. Estafaron 20 millones de pesos. ¿Estás tan bien informado porque estás detrás de esto, planeando vengarte de mí desde el principio, en complicidad con todos? ¿Qué? ¿Por qué me haría cargo de algo tan complicado y problemático? Además, fue Saina quien presentó a Debes. —Sospecha de ella antes que de mí, respondí. Colt y Saina empezaron a discutir. Yo tampoco sabía nada de esto. Si lo hubiera sabido, no lo habría presentado. Solo era un admirador de Saina, apoyándola. Cuando se enteró de que mi novio estaba comprando un condominio, dijo que podía conseguirnos una oferta. ¿Y mi millón de dólares? He estado trabajando hasta la extenuación con el objetivo de comprar un condominio de alta gama en una ubicación privilegiada. Todo ese trabajo duro para nada, lamentó Colt. —Simplemente movamos las cosas de vuelta al apartamento actual. —Haslin, necesitas irte ahora también, ordenó Colt. —Pero ya me he ido. Hice que tu padre cancelara el contrato de arrendamiento del apartamento, así que ya no hay apartamento, revelé. —¿Cómo se siente ver al hombre que robaste tan patético? —La rápida caída del sueño de Saina de una vida lujosa. —¿Eres dentista? Sabes que aún puedes ganar mucho en el futuro, añadí. —Olvidé decirle algo importante a Colt de parte de Braxton. —Te está despidiendo. Continué. —Despedido. El mal historial de Colt con las mujeres es bien conocido en el vecindario y otros dentistas lo evitan. —Así que dudo que alguna práctica dental local lo contrate, sentencié. —Pero aún así, con un bebé en camino, no puedo simplemente dejarlo. —¿Qué piensas hacer ahora? —pregunté con preocupación. —Podrías haber dejado a Colt en la calle, pero tus padres se sintieron tan mal por ti que incluso me dieron más dinero de lo habitual de pensión alimenticia. —Se suponía que era responsabilidad de Colt, pero como padres se sintieron obligados, informó Braxton. Colt terminó alojándose en el apartamento estudio de Saina. Perdió su motivación para trabajar y simplemente se quedó holgazaneando en casa. Luego, Saina se hartó y lo echó, añadí. —¿Por qué Saina necesitaría a Colt después de perder su dinero, casa y trabajo? Solo estaba detrás de su estatus y riqueza. Sin eso, Colt era inútil para ella, reflexioné. Pero luego ocurrió el bebé. Considerando el futuro, Saina no podía simplemente irse. —Así que realmente se llevó la peor parte, concluí. Un año más tarde, Colt y Saina ya habían terminado y ella regresó a casa de sus padres para tener al bebé. Planeaba volver a trabajar, apuntando al camino de influencia de mamás. Sin embargo, ganó mucho peso durante el embarazo. Su figura cambió y renunció a regresar a la industria del entretenimiento. Mientras tanto, yo hice un regreso en el mundo del entretenimiento compartiendo mi experiencia de divorcio en la televisión de manera humorística. Esto impulsó mi visibilidad como Haslin y estoy lista para adornar portadas de revistas y publicar un libro de fotos. Continuamos. Low Gracias.